El Guido de los Compadres 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 Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Eso no es verdad, tenemos vidas de gato Y duela ya que le duela y compadre para buen rato Que los compadres se habían muerto Anda por la calle con la gente aclamando Y yo sigo aquí cantando con el septeto santiagero Ya lo baila el mundo entero Hay un rum rum por aquí Hay un rum rum por allá Rum 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 Y yo sigo aquí cantando con el septeto santiagero En el tren cubano, Fernando Tegua Y yo sigo aquí cantando con el septeto santiagero A pura boca, flaco 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 A pura boca A pura boca, flaco 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 Muchachos, mira que se llevan el maracero Por feo, por feo Oye, que no se lleven el bongocero Por feo, por feo ¿Por qué se llevan al de la trompeta? Por feo, por feo Y el de las congas, ¿por qué se lo llevan, compay? Por feo, por feo Oye, el muchachito del bajo, el pelú, ¿por qué? Por feo, por feo Caballero, ¿por qué me llevan a mí? Por feo, por feo Caballero, hasta la zumba, le zumba el mango Le zumba el mango Ay, caray, le zumba, zumba Caballero, esto le zumba Que lo saquen de la rumba, tú ves Le zumba el mango Ay, caray, le zumba, zumba Cuando a mí no lo esperaban Lo sacaron de la rumba, compay Le zumba el mango Ay, caray, le zumba, zumba A que le zumba A que le zumba Le zumba el mango Dale, mambo Oye Le zumba Hay, caray, le zumba Hay, caray, le zumba Le zumba Usted no puede pasar La fiesta no es para feos Usted no puede pasar Ajá La fiesta no es para feos Usted no puede pasar La fiesta no es para feos Por feo, por feo Oye, no se lleven el flaco Pobrecito No es para feo, no se lleven el flaco No es para feo, no se lleven el flaco Con loca pasión Con loca pasión y amor Sin preste Y si tú me das gracias Le duro mi vida Me tiro en el sol Y me pongo a llorar Me voy a morir Si tú no me quieres Yo me voy a morir Yo me voy a morir Yo me tiro en el suelo Yo me voy a morir Ay, no voy a sufrir Yo me voy a morir Hace tiempo que vengo sufriendo Por mi celito, listo Y hoy me voy a gozar Con loca pasión y amor sin preste Y si tú me das gracias Te juro mi vida Me tiro en el sol Y me pongo a llorar Me voy a morir Si tú no me quieres Yo me voy a morir Yo me voy a morir Me voy a morir Si tú no me tienes Yo me voy a morir Yo me voy a morir Me voy a morir Quiereme, cielito lindo Quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo Quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo Quiereme, quiereme Quiereme Aquí vengo a demostrarte que soy loco por tu amor Aquí vengo a demostrarte que soy loco por tu amor Y si tú a mí me desprecias, se me parte el corazón Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme De mi gato imperfumado una rosa tomaré De mi gato imperfumado una rosa tomaré Y esa rosa tan hermosa a ustedes regalaré Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme Quéreme, cielito lindo, quéreme Aprovecha que llevó el sabor Carlitos, el hijo de Nido Apreta, 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 apreta Carlitos Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme Quéreme, quéreme Cuando me pongo a pensar, solo observo tu figura Carlitos, cuando me pongo a pensar, solo observo tu figura Carlitos, cuando me pongo a pensar, solo observo tu figura Eres bien hermosatura, por eso te quiero amar Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme Quéreme, 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 quéreme Dame tu calor, mujer Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme Mi corazón no palpita si no te tengo, mi bien Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme Con el septetón sandianero, a ti yo te cantaré Quéreme, cielito lindo, quéreme, qu'reme Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme Quéreme, cielito lindo, quéreme, quéreme ¡Yéreme! 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 ¡Porquillo venado que llevo el chan-chan! De alto centro voy para Marcané Llego a Cueto y para Mayané De alto centro voy para Marcané Llego a Cueto y para Mayané De alto centro voy para Marcané Llego a Cueto y para Mayané El cariño que te tengo no te lo puedo mirar Se me sale la papita yo no lo puedo evitar De alto centro voy para Marcané Llego a Cueto y para Mayané De alto centro voy para Marcané De alto centro voy para Marcané Llego a Cueto y para Mayané Cuando Juanica y Chanchán En el mar se me hagan arenas Como sacudir el jive A Chanchán le da la papita De alto centro voy para Marcané Llego a Cueto y para Mayané De alto centro voy para Marcané Llego a Cueto y para Mayané 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 De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí Llego a Cueto voy para Marcané 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la posición mayor, tupadora sabrosura, el señor Gabriel Montero. Y en el bajo, Baby Bass, el señor Dairo Roberts. A mi lado, cantando, gozando, bailando, el señor Giraldo Bravo, el flaco. Ahí nada más. No hay barco que no tenga capital, no hay avión que no tenga piloto, ni septeto que no tenga director. En el 3-4, el director de septeto santiaguero, el señor Fernando Dewar. También pido un fuerte aplauso para nuestro ingeniero de sonido, el señor Iván Salas. Ahí nada más. Inocencio. Habrá una seña, habrá una seña. Nuestro manager, el señor Alvin González. Nuestro manager aquí, en Estados Unidos, el señor David Gar. Y pido un fuerte aplauso para ustedes también, así que aplauso para ustedes. Aleluya. Un momento aquí a mi lado. A mi lado, cantando, bailando, gozando. Inocencio. 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 Muchas gracias La invidia La hipocresía El mar de ojos La mala lengua Los ciclones Los timblores Y sabe como dice el duro todo el mundo Bien lejos pa' allá Todos los manos pa' allá Bien lejos 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 pa' allá Y ahora se va completa Esa familia a mí no me convierte Esa familia a mí no me convierte A la hora de tomar No inviten a Don Ramón Que se pega la botella Y nos quedamos sin ron Que tampoco venga aquí Su mujer Doña Teresa Cualquier cosa le conviene Si ha habido ron o cerveza Esa familia a mí no me convierte Esa familia a mí no me convierte Que no venga Rafaelito El hijo de Don Ramón Que cuando se da un traguito Siempre se hace bravo Y que no venga Consuelo La mujer de Rafaelito Ella empieza con los celos Esa familia a mí no me convierte 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 Siempre me va a querer tomar La familia de Ramón Y en ella se dé las suyas Cuando empieza el ácido Uno se quiere matar El otro busca problemas Otro es medio Y vamos a cambiar el tema Con esa familia yo no quiero nada Con esa familia yo no quiero nada Con esa familia yo no quiero nada Son unos barranchos que van a lidar Con esa familia yo no quiero nada Mira Rafaelito ya no puede nada Con esa familia yo no quiero nada Cuidado con Teresa que se toma la cerveza La de un poquito al niño tú verás Con esa familia yo no quiero nada 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 Que lejos para allá Recoge a tu familia y darte para allá Váyase bien lejos como el mamá Váyase bien lejos para allá Échate para allá, échate para allá Váyase bien lejos para allá Váyase bien lejos para allá Váyase bien lejos para allá, vaya Váyase bien lejos para allá Váyase bien lejos para allá Váyase bien lejos para allá Esa familia a mí no me conviene Esa familia a mí no me conviene Por arriba todo el mundo con la mano para arriba Everybody Mano para arriba dando palmas Mira como dice Y sa, sa Más fuerte que no se oye Que mira como dice Lo malo Para allá Lo feo Para allá Lo negativo Para allá La mala vista Para allá La envidia Para allá La hipocresía Para allá El mal de ojo Para allá La mala lengua Para allá La mentira Para allá La guerra Para allá Los ciclones Para allá Los temblores Para allá ¿Y sabe como dice el dolor? Everybody Váyase bien lejos para allá Todos los malos para allá Váyase bien lejos para allá Para allá Saca todo lo que tiene arena Váyase bien lejos para allá 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 Esa familia aquí no me conviene Esa familia aquí no me conviene ¡Bien! ¡Muchas gracias!